Me sorprende con esta preparación que parece una pizza casera. Voy primero a hacer unas figuras con queso mozzarella que tengo en láminas. Estoy haciendo una especie de fantasmitas y le hago los ojitos y la boca. Así que ya tengo aquí hechos los fantasmas y ahora voy a hacer unas arañas que estoy utilizando para esto, unas aceitunas negras. El cuerpo de la araña será la mitad de la aceituna y hacemos unas patitas con el resto de aceitunas negras. Puedes utilizar también verdes, la que más te gusta. Y sobre una sartén estoy colocando una tortilla integral y le voy a poner pasta de tomate. Tengo publicado ya una pasta de tomate casera, así que puedes ir a verla. Y aquí coloco los fantasmas y también las aceitunas para formar estas arañitas que van a ser parte de la decoración. Esto lo llevas al fuego, lo tapas por un par de minutos y ya estaría listo. No más para que el queso no se derrita demasiado y se pierda esta figura de los fantasmitas. Queda sumamente rico y lindo, así que espero te guste y lo puedes hacer.